El Municipal Pérez Celedón inició los trabajos de pretemporada este viernes en el Estadio Municipal. Serán casi dos meses de entrenamientos combinados con partidos de fogueo para llegar a tono para el comienzo del certamen de apertura el 22 de julio y el reto de la Liga con CACAF. Vamos a trabajar siete semanas y media más o menos, como toda pretemporada un inicio de adaptación, readaptación de los muchachos en la parte física, incorporando conceptos tácticos y también amalgamando a los muchachos que se van a ir incorporando al grupo y luego ir soltándolos para llegar bien a la fase competitiva. Hoy trabajó Eder Monguio, quien es uno de los refuerzos generaleños y se está negociando con otras figuras. Estaríamos hablando de cuatro o cinco jugadores más, que la idea es que sean jugadores de calidad. No vamos a trabajar tanto en la cantidad, pero sí buscamos jugadores que tengan experiencia, que vengan de haber participado en torneos internacionales y que le puedan dar un salto de calidad al equipo. Volante central, tal vez otro defensa, medias puntas y un punta más. Por el cambio de gramilla, los generaleños comenzarán jugando de locales fuera del Valle del General. Sí, porque en primera instancia vamos a hacer locales en otra cancha, no vamos a hacer locales acá. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer un trabajo para no resentir, para ser protagonista tanto en este estadio como en los que nos toque jugar. El municipal de Pérez Celedón debutará contra Guadalupe.